Se ha anunciado una fuerte inversión para Pemex, qué gusto me da. Así es como debió haber sido siempre. Ellos, los neoliberales, hicieron que, bueno, pues desmantelar el sistema energético del país, así como todas las cosas, no nada más Pemex. Lo estamos viviendo con los últimos años de Mancera en la Ciudad de México, que quiso desmantelar Ecovici, para poner las aplicaciones de bicicletas y patines del diablo, eléctricos, scooters, pues ahí con más negocio, ¿no? Pemex, igual que todo esto de Ecovici, pues se buscaba desmantelar todo, es decir, ya no sirve, no funciona, que entre todo lo privatizado, ah, o lo privado, uh, muy bien. Pemex es un beneplácito que vaya para ti tanto dinero, porque es una empresa de la gente, es una empresa del pueblo. Entonces, ahora que salen unos críticos a decir que por qué le vamos a dar a Pemex, no putas mamen, güey, ¿cómo es que tienen esa incapacidad de reflexión? ¿O cómo es que tienen tantos intereses que les hace decir esas cosas que atentan contra el patrimonio nacional? Pemex necesita estar fuerte, pero no solamente Pemex, sino también todas las cuestiones energéticas que no son directamente el petróleo. Gas, la energía eólica, todo eso. ¿Por qué no estamos tan pendientes de lo que pasa con la energía eólica y preferimos que sean parques privados? Es una energía que está generando. Y además, los softwares y toda la cuestión administrativa de toda la energía, también se la contratamos a empresas extranjeras. Y eso nos coloca en una posición de debilidad de seguridad nacional. La seguridad nacional es lo que nos tiene que preocupar, porque es lo que vamos a tener para que realmente tengamos independencia. Pero si hay empresas transnacionales que son las que comercializan con el software y están determinando cómo va a funcionar todo, ellos tienen la información, ellos lo van a estar sacando. Necesitamos que no solamente Pemex tenga más lana y que realmente vuelva a poner sus gasolinerías. O sea, esta mamada de que estén nosotros privados y que den los precios tan caros es una culerada. Que Pemex vuelva a instalarse, claro, que Pemex tenga más lana, que sí tengamos refinerías, que tengamos otra vez instituciones para sacar excelentes ingenieros para toda esta área. Vale madre si están diciendo que ahorita hay que utilizar otras energías. Miren, yo les voy a decir una cosa. Los países del primer mundo quieren que los países del tercer mundo hagamos otras energías y utilicemos otras energías, pero ellos seguir utilizando el petróleo. No quieren que nosotros nos desarrollemos. También vienen con este pedo, por ejemplo, energía nuclear, que es bastante segura. Ellos no quieren que nosotros desarrollemos, porque saben que de ahí podemos brincar a las armas nucleares. Y el control lo tienen los dueños de las armas nucleares en el mundo. Entonces, qué bueno que Pemex tiene más dinero, pero no es suficiente. Queremos que todo el aparato de energía del país, luz, petróleo, gas, etc., esté en nuestras manos y que todos los servicios de información y de inteligencia que tienen que ver con esto también esté en manos de los con nacionales. Tiene que estar en manos de mexicanos. Así que, a todos aquellos que están en contra de la inversión en Pemex, les digo, güey, pues en qué año van, que creen que esto no cambió. Entonces, lo cerraremos con una frase maravillosa del hijo del rayo para todos aquellos que están en contra de que se le metan a la Pemex. No pinches mamen. Vos noticias comméns, no hacia nada. 1 a la PEMex. 2 a la Pemex. 2 a la Pemex. 2 a la Pemex.